Música Cuanto quisiera madre tierra Que el tiempo retroceda un poco Y recordar aquellos tiempos que En Chukibamba los pasé Y recordar aquellos tiempos que En Chukibamba los pasé Yo sé que en aquellos tiempos De mi bach y juventud Jamás, jamás antes de volver Y yo solo quiero recordarlo Jamás, jamás antes de volver Y yo solo quiero recordarlo Todo tiempo pasado fue mejor Y en Chukibamba Mucho mejor Un sentimiento Un sentimiento Y aquí en Chukibamba los pasé Y aquí en Chukibamba los pasé Yo sé que un día volveré Volveré, volveré a pisar tu suelo Yo te ruego bendita tierra, sí, para siempre me hagas quedar Si en tu suelo he nacido yo, ahí también debo morir Hernán Miguel y José, te cantan con el corazón A ti pueblito querido, donde vi la luz primera Los misianos te cantamos, con alma, vida y corazón Hernán Miguel y José, te cantan con el corazón A ti pueblito querido, donde vi la luz primera Los misianos te cantamos, con alma, vida y corazón